Pequeñas técnicas que a veces hacen que un plato esté rico a que esté muy rico o que esté normal a que esté bueno o muy bueno y un poco ese es el punto del taller, poner hincapié en técnicas muy fáciles, muy básicas que podemos hacer todos en casa con una plancha, con un horno, con cosas que tenemos normalmente todo el mundo en casa y poder sacarle mayor partido a esos productos. Entonces elaboramos un menú de cuatro platos donde sobre todo vamos a hablar de cocciones dobles, de plancha más horno que también hace que sea más fácil controlar los puntos de cocción en el caso por ejemplo del pescado que muchas veces o nos queda muy pasado o nos queda poco hecho, digamos que es una manera científica de poder trabajar este producto y también vamos a trabajar mucho con escaldado, sabemos perfectamente que las verduras hay que tomarlas lo más naturales posibles no alterar mucho ni quitarle con largas cocciones las proteínas, las vitaminas, son importantes por lo cual estamos tomando estos productos entonces a través de pasar por agua caliente, agua fría, resaltar sus mismas características, sus propiedades, sus colores para nosotros también es muy importante que cuando vayamos a comer la comida entre por la vista es lo primero que nosotros hacemos, nos tiene que apetecer el comer entonces digamos que trabajando tanto en los puntos de cocción como algunas características para lograr más beneficio de los productos y también manejando la presentación hacer sobre todo eso, que la cocina sea algo rico, entretenido y también que podamos invitar a gente a comer a casa y que podamos comer todos un mismo menú a mí sí me interesaba mucho ese tema que para nosotros la cocina es un motivo de felicidad, de reunión, de encuentro, de festividad y muchas veces cuando invitamos gente y tenemos a alguien, algún paciente dentro de la familia y se le prepara una comida especial, pues de cierta manera es excluyente entonces queríamos hacer un menú pensado desde un punto de vista nutricional que sea sano, que sea rico para algún paciente, pero que también pueda ser agradable para toda la familia hey cats, it's 4 o'clock in the morning I just left the studio we are in half